Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Bienvenidos a todos a un nuevo evento que os voy a enseñar El evento que podéis hacer todos, el evento se llama Guerrero Galáctico Despiadado Versión Lite Os voy a enseñar en qué consiste, además os voy a enseñar otra cosa Que os va a gustar bastante, que tiene que ver con las recompensas del Dragon Ball The Breakers Ya sabéis que yo no puedo jugar al Battle Breakers porque no me funcionan los servidores Porque no me va, porque no he podido jugar desde que salió el juego Pero eso no significa que no hayan recompensas Pero todo eso os lo voy a explicar aquí en el canal Porque hoy se vienen dos vídeos y atención al canal secundario Porque ya somos 5000, muchísimas gracias Y hemos grabado dos vídeos de Spiderman realmente impresionantes Chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Y bienvenidos a un nuevo evento, empezamos Bien chicos, el evento es de Bojack y es versión Little Significa que todos los que tenéis el Dragon Ball Xenoverse 2 Tanto gratis como de pago vais a poder jugar a este pedazo de evento La misión se llama Guerrero Galáctico Despiadado Y empezó el día 2 del 11, no he podido subirlo antes, ¿vale? Estará en el vídeo subido como nueva misión, nuevo evento especial Pero es porque lo jugamos nosotros por primera vez Y acabará el 8 del 11 de 2023 Ojo porque aquí podéis conseguir llaves de personalización de personaje Mascotas CC Podéis conseguir diseños pero con 25.000 puntos, creo que era Con 15.000 puntos vais a poder conseguir el Scouter Dorado, ¿vale? Es un objeto que la gente le cuesta conseguir Además, además, para todos los que juguéis al de Breakers Ya están activas las recompensas que os voy a mostrar aquí ahora mismo, ¿vale? Estas recompensas por jugar al de Breakers os las van a regalar en Xenoverse 2 Yo no las voy a adquirir, lógicamente, porque no tengo intención de jugar al de Breakers Ni nada de eso, ni tengo intención de reclamar recompensas Ni me las van a dar porque no he jugado Pero tenéis una nueva temporada en el de Breakers Y ahí tenéis los dos objetos que os pueden gustar Y os pueden servir para vuestra patrulla en Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué os parece si vamos a buscar una sala Y jugamos con gente? Iniciamos la aventura Iniciamos el evento Luchamos y vemos a ver Pues qué encontramos en Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, chicos Siempre pauso los vídeos para que no haya un vacío Aquí en esta sala Pero la verdad es que Se encuentra fácil partida todavía La gente sigue jugando a Dragon Ball Xenoverse Creo que dijeron que había un millón de jugadores jugando, creo Un millón o cien mil No me acuerdo Pero eran bastantes los que jugaban al Dragon Ball Xenoverse 2 Podríamos seleccionar Aquí está mi ojan bestia que me hice al principio Mi Mei Jinbu Tenemos a Bandai No vamos a liarla Que la última vez la lié Voy a seleccionar personaje que la última vez la lié Y aquí me tocó luchar con un personaje que no me gustaba absolutamente nada Así que bueno, vamos a liarla Vamos a jugar la misión como toca Como corresponde Vamos a darle caña a Dragon Ball Xenoverse 2 Se vienen muchas cosas y muchas novedades en Dragon Ball Xenoverse 2 Que os van a gustar y que prometen ser realmente apasionantes Realmente increíbles Y chicos, tenéis que darle caña Tenéis que activar el botoncito de like Tenéis que activar la campanita Tenéis que suscribiros porque se vienen cosas a Dragon Ball Xenoverse increíbles Increíbles, realmente, realmente increíbles Vale, voy a recargar el ki Y vamos a por este Bojack Casi me ha dado tiempo a recargarlo todo Por no decirlo todo Nunca me ha gustado Bojack Pero bueno, está ahí Está ahí Bojack en plan Bojack, que tengo el Ultra Instinto, bro Tengo el Ultra Instinto ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, compañero? Oh, me ha controlado mentalmente ¡Liberadme! ¡Liberadme, bros! ¡Liberadme! Pues nada, mi equipo no me ayuda ¿Qué vamos a hacerle? Mi equipo no me ayuda Ahora me tengo que luchar contra mí mismo Vale, pues vamos a intentar Vale Hombre, perder una misión Versión Little Ya me fastidiaría, eh Ya me fastidiaría Perder una misión del Little Espero que eso no pase Voy a meditar antes que nada Vale Vamos a recargar el ki hacia arriba Buah, es que las barras de ki Son espectaculares Me paso la vida recargando el ki Me paso la vida recargando el ki, bro Vamos He quedado ahí pillado Vale ¡Anda! ¡Vaya, hombre! Yo le meto a todos, eh Vamos a recargar Vale, las cuchillas Las cuchillas de mi amigo Vale 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 Está juguetón, boya, ¿qué? Está juguetón Está juguetón, eh Está bastante juguetón Pero no pasa nada Jugaremos con él No estoy top 1 ni de coña No estoy top 1 ni de coña Pero ni de coña top 1, eh Ni de coña Otra vez control mental Si no me liberan Es que si no me liberan Si no me liberan malo, eh Aquí cada uno va a la suya Nada, nada, nada 살짝 ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Joliendo! ¡Ah! 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 ¡Qué pesado soy, eh! ¡Qué pesado soy con las habilidades de esquive, eh! Vale, voy a intentar hacerle un... Mira, voy a intentar hacerle tres rugidos gigantescos, eh, a ver si me sale. No puedo, es que si me hace el control mental cada dos por tres... 15 segundos, ni top 3. Ni top 3, bro. Ni top 3. Ni top 3, te lo digo. Ahora lo veremos, eh, pero ni top 3. Te lo digo, bro. Ni top 3. Es la primera vez en muchos años, diseño 4-5-3, vamos a verlo. Es la primera vez en muchos años, diseño 4-5-3, eh. 4-5-3. 4-5-3. Es la primera vez en un montón de años que no quedo... Bueno, en un montón de años tampoco, pero que no quedo ni top 1, eh. Es fuerte. Es fuerte, gente. Es fuerte, pero bueno, sobreviviremos. Sobreviviremos. Vamos a ver el diseño 4-5-3 nuevo que nos han regalado. Nos van regalando diseños, que eso es bastante importante, por así decirlo, ¿vale? Y... Vamos a darle bastante caña y luego vamos a tener... Cositas... Cositas chidas que os voy a enseñar en Dragon Ball Xenoverse 2 y que os van a gustar bastante. Vamos a ver si nos entra a la ciudad. Diseño 4-5-3, recordad. Diseño 4-5-3, que es el que vamos a ver ahora mismo. Y tenéis un nuevo evento hasta el día 8 que podéis disfrutar en Dragon Ball Xenoverse 2. Disfrutadlo, jugadlo, porque es tremendamente, como ya os digo, increíble. Vamos a ver el diseño 4-5-3, que me gusta bastante. Ajuste el diseño. Pues me mola. Me mola, ¿eh? Me mola, no sé si era el 4-5-3 o no. Ahora ya no me acuerdo. Chicos, gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Canal secundario oficial en la descripción. Instant Gaming para juegos muy baratos. Y ayudar así al canal. Y nos vemos en un nuevo vídeo, chicos. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.